Este año pudimos confirmar el primer curso que tenemos de atención al cliente, que para nosotros es sumamente importante porque pudimos lograr que se haga en temporada baja para que la mayor cantidad de asociados y estudiantes, todo aquel que quiera entrar en esta actividad tan hermosa que es el turismo, pueda hacerlo y pueda empezar a capacitarse, sobre todo en temporadas donde no tenemos tanta afluencia de público. Bien, ¿te entra algún costo? No, no, es gratuito. Los cursos de Arcova son gratuitos y están generalmente ligados a la parte de hotelera y gastronómica. En este caso se trata de atención al cliente. El año pasado estuvimos con calidad e innovación en hotelería, manejo de recursos humanos para pequeños hoteles, marketing de hoteles y destinos, que en este caso para nosotros es sumamente importante, y plan de negocio de hoteleros que es más abarcativo quizás para propietarios. La temporada fue una temporada buena. Nosotros creemos en Arcova que tenemos ahora cerrando los números de enero, finos, digamos, ya en una buena representatividad y hablamos de un 10% por encima del año anterior. Teníamos, creo que mucha expectativa, una gran expectativa, estaba sobredimensionada, en función de que hay una cantidad de gente que no puede salir al exterior y que creímos que iba a venir acá. Pues no, la economía a nivel nacional se nota que está bastante golpeada y el poder adquisitivo ha caído en todos los términos y por supuesto la industria del entretenimiento, del turismo, no escapa a esta realidad y esto es lo que está sucediendo.